Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo programa de integrados que vamos a estar haciéndote compañía hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, un placer volver a saludarte en esta temporada número 11 de integrados que estamos muy felices de hacer y que nos sigas acompañando a lo largo de estos años, así que como siempre te digo integrados lo haces vos que estás del otro lado y nos buscas en nuestras redes en Facebook, Instagram y Twitter arroba integrados RU y en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas un LAM, allí están todos nuestras emisiones de este año y de ciclos anteriores para que las consumas cuando quieras y además conozcas a nuestros invitados y tengas acceso a material para profundizar las temáticas que te sean de interés como siempre digo también, integrados no lo hacemos solos, saludamos a nuestro equipazo Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Voz en la producción Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano y a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios de la universidad también agradecerle por este espacio ya sabés, en cualquier parte del mundo donde estés www.fm891.com.ar Hoy vamos a hablar con la gente de la licenciatura en Relaciones Públicas de nuestra universidad y vamos a estar hablando de un tema como últimamente todo se ha disparado a través de la pandemia marcamos un antes y un después, entonces también en las relaciones públicas se ha experimentado con esta pandemia un incremento en lo que fueron que no podíamos salir las compras online, las empresas tuvieron que buscar estrategias para estar visibles en las redes aquellas que ya las tenían pudieron intensificarlo y algunas han nacido completamente desde la pandemia y por buenas estrategias relacionadas con lo online bueno, vamos a estar hablando de este tema y de todo lo que vaya surgiendo con nuestros invitados de carácter internacional y que saben mucho sobre la temática recibimos desde la universidad a Melody Galante ella es magíster en Políticas Públicas, diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional y licenciada en Relaciones Públicas se desempeña como docente de Elocución y Oratoria es coordinadora del equipo pedagógico del sistema de tutoría del Departamento de Ciencias Económicas es integrante de la dirección de graduados y es la flamante coordinadora de la licenciatura en Relaciones Públicas de nuestra universidad así que Melody, bienvenida hola Florencia, bueno, hola a todos bienvenidas también y bueno, muchas gracias el primer programa que participo como coordinadora el primer programa que participo ya he participado como reciente graduada como docente así que siempre un placer volver a este programa que ya tantos años tiene acompañando a nuestra audiencia de la radio de la universidad así que muchas gracias a todos también por estar gracias a vos Melody y un placer recibirte en este rol y seguir acompañándonos a través de los años recibimos desde España a Iliana Zeller es doctora en Comunicación y Máster en Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo por la Universidad Rovira y es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales es profesora Serraúntel en el Departamento de Publicidad Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona y Vice Chair de la Sección de Comunicación Estratégica y Organizacional de la Asociación Europea de Investigación y Educación en Comunicación es también profesora invitada en Universidades de Europa y América Latina y autoras de más de 20 artículos en revistas científicas internacionales su investigación está centrada en la comunicación organizacional las relaciones públicas, la responsabilidad social empresaria y el social media entre sus trabajos se destaca la investigación aplicada a la gestión de la comunicación digital de un gran volumen de organizaciones en América Latina y en todo el mundo un placer recibirte Iliana, bienvenida Hola, muchísimas gracias por la presentación y es un placer hoy poder estar aquí con vosotros Gracias Iliana desde Colombia vamos a recibir a Beatriz Eugenia Quiseno Castaneda ella es doctora en comunicación en líneas especializadas en publicidad y relaciones públicas es magíster en acción humanitaria internacional de la Real Universidad de Groningen en Países Bajos es especialista en comunicación organizacional y es graduada en comunicación social y periodismo es profesora investigadora de la Universidad de Medellín en Colombia y actualmente coordinadora del pregrado en comunicación y relaciones corporativas es autora y coautora de varios artículos científicos y capítulos de libros dentro de sus capítulos que recientemente se han publicado se destacan por ejemplo redes sociales y relaciones públicas en las ONG redes sociales y ONG en Colombia su uso estratégico respuesta a una tendencia y Netflix catálogo de contenido y flujo televisivo en tiempos de Big Data entre tantos otros un placer Beatriz recibirte muy bienvenida muy buenos días muchísimas gracias un placer también para mí estar aquí en este haciendo parte de este panel tan interesante a la Universidad Nacional de La Matanza muchísimas gracias por invitarnos y bueno expectante ante lo que podamos dialogar en torno a las relaciones públicas y pandemia gracias Beatriz un placer desde México le damos la bienvenida a Carlos Gaspar Pérez Vargas es doctor en investigación de la comunicación magíster en ciencias de la educación y licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Anahuac Mayag es socio director de AIM&C consultores empresa especializada en áreas de comunicación corporativa publicidad relaciones públicas e imagen pública es investigadora adscrito al SICA al Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada es director de la Escuela de Comunicación y Empresas de Entretenimiento de la Universidad Anahuac Mayag y es profesor del posgrado en relaciones públicas y publicidad de la licenciatura en comunicación de la misma universidad Carlos bienvenido un placer muchísimas gracias por la presentación agradezco la invitación y muy contento de participar en esta mesa y hoy lo que vamos a abordar muchas gracias a vos y desde Ecuador le damos la bienvenida a Gustavo Cusot es doctor en comunicación Universidad de Artes Ciencias y Comunicación Máster Internacional en Dirección y Gestión de la Comunicación Organizativa y las Relaciones Públicas es profesor vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas coordinador de la carrera en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas en la Universidad de San Francisco de Quito comunicador y asesor en Comunicación e Imagen Corporativa de Empresas e Instituciones de Argentina España Estados Unidos y Ecuador y es coautor entre otros del artículo Relaciones Públicas y Ciberespacios la Praxis de la Comunicación Digital desde el enfoque de la Omicron Peer Group un placer recibirte Gustavo bienvenido gracias Flor por la invitación a la Universidad de La Matanza y gracias a los colegas por poder compartir este espacio y hablar de conversaciones integradas muchas gracias a todos un placer que desde distintas partes del mundo puedan haberse hecho este lugarcito para estar con nosotros y realmente va a ser material de sumo interés para los futuros relacionistas públicos pero para el público en especial y por qué no también aquellos que están pensando en esto del ciberespacio y de darse a conocer a través de las redes ¿no? Bueno Melody este tema es súper importante si bien antes de la pandemia no nos vamos a focalizar específicamente en la pandemia pero si bien antes de la pandemia siempre se hablaron de las estrategias que se hacían de manera online en las empresas la importancia de la visibilidad a través de las redes del posicionamiento y hemos tratado algunos que otros programas de este tema la pandemia sin duda sí ahí como para usarlo de bisagra ha sido un antes y un después en lo que fue la explosión de hacer todo a través de internet ¿no? de tener que buscar diferentes recursos empresas que ni siquiera decimos esto lo podremos hacer a través de la red bueno y ahí estaban presentes y tantas otras que tomaron la oportunidad de crecer o de fundarse en un momento como fue la pandemia sin dudas Flor la realidad es que la pandemia fue una bisagra para todo no solamente para la comunicación sino para nuestras vidas hoy estamos acá con un panel de expertos que están conectados desde diferentes partes del mundo que probablemente hace un tiempo era posible pero no era lo lógico pensar ¿no? en hacer este tipo de conversaciones cuando naturalmente teníamos los medios y la tecnología para hacerlo creo que de alguna manera la pandemia lo que hizo fue exponernos sí o sí a esta situación entonces muchas empresas que quizás en otras oportunidades no habían pensado previamente en esta idea de bueno me sumo a las redes o no tuvieron que hacerlo porque no quedaba otra alternativa básicamente un poco para introducir el tema sobre todo para los que no son quizás de nuestra área por supuesto que es algo súper básico pero sí las estrategias que pensamos que están fuera de línea offline digamos son todos los eventos las actividades que hacemos cara a cara con nuestros clientes quizás en un local en los puntos de venta y después obviamente tenemos todo lo que son estrategias online sí que son las que están mediadas por internet a través de digamos pueden ser las redes sociales un mailing pueden ser todas las actividades que hacemos a través de internet hoy por hoy digamos planteamos esta idea de ver los dos tipos de estrategias porque hoy con la vuelta a la presencialidad quizás quedaron un poco más relegadas las actividades offline precisamente porque como que todos nos acostumbramos un poco a esta idea del comercio online a tener una tienda online y es importante también este reencuentro con los colegas con nuestros clientes repensar los puntos de venta y que también haya una coherencia entre lo que la empresa la organización es en línea y fuera de línea así que a veces hay una gran diferencia en este sentido entonces creo que seguramente va a haber va a dar mucho que hablar eso a lo largo de la conversación pero un poco para introducir el tema me parece que está bueno hacer esta distinción ¿no? Totalmente y además bueno les pregunto a quien quiera empezar el juego para contestar ¿no? Esto que decía Melody tan importante bueno estuvimos volviendo estamos todavía volviendo ahí como muy de a poquito pero en otros espacios es como que listo nunca existió lo que pasó y volvemos a la presencialidad y digo ¿y cómo se pueden aprovechar ahora esos públicos que quedaron quizás repartidos ¿no? nuestro público que nos conoció y que era online y ahora el que siempre nos consumió o nos visita o esto que dice Melody offline o presencial ¿cómo hacemos para administrar estos públicos que han quedado quizás en disímiles lugares pero que somos la misma empresa ¿no? ese es un desafío por delante bueno si me permiten yo quisiera iniciar Flor Angélica y colegas de este panel yo creo que una de las cosas que nos deja la pandemia en términos de comunicación con nuestros públicos desde las organizaciones yo creo que es una palabra que todo el tiempo nosotros decimos cuando pensamos en comunicación y es híbrido ahora los eventos la comunicación con nuestros públicos las estrategias de relaciones públicas son híbridas entonces creo que las organizaciones se equiparon desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista del conocimiento para llegar a públicos que antes no llegaban y lograron y han logrado sostenerlo hablo por el caso Antioquia por el caso Colombia de comunicarse de manera presencial con el público y el que no puede llegar conectarlo de manera virtual entonces creo que esa posibilidad que nos da organizar eventos híbridos lanzamientos de productos híbridos congresos de conocimiento híbridos ahora incluso algo que era impensable hace muy poco tiempo también lo vemos y es que las instituciones de salud hacen ahora consultas o teleconsultas a través de manera online entonces esa palabra para mí es lo que ha dibujado y ha permitido que se quede y que se integre de una manera muy estratégica la presencialidad con la virtualidad logrando de esa manera alcanzar un público mucho más amplio que antes las organizaciones no tenían en su mente y los públicos de todas las edades aprendimos sí o sí a ser amigos de la tecnología y a confiar en la tecnología para comprar para consumir y demás eso para mí es fundamental en este espacio claro totalmente esto que decís Beatriz que quizás en algún momento incluso uno autorrelegaba cuestiones que tenían que ver con esto con tener que apropiarse de las tecnologías como consumidor hablo porque no soy especialista en relaciones públicas pero justamente a veces uno relegaba esto decía no bueno mejor no si puedo ir acá dos cuadras voy y como que obligadamente lo que decíamos al comienzo tuvimos que virar a esto y creo que hoy en día por lo menos no me gusta ser autorreferencial pero uno ve la facilidad y dice no para qué si lo puedo al revés si lo puedo hacer a través de internet y me llega a mi casa Iliana te doy la palabra bueno gracias la verdad que yo quería puntualizar aquí un par de aspectos primero es que la interacción de online o offline desde el tiempo hablándolo y lo que profesionalmente lo teníamos bastante asumido ¿qué pasa? las empresas han tardado bastante en llevar adelante su proceso de transformación digital en todos los sentidos no solamente desde el negocio sino también a nivel comunicativo ya sea por faltas de recursos o en realidad por ser por el tipo de estructura organizativa que no propiciaba este tipo de escenarios offline y online a la vez claramente tenemos una cuestión importante es que ya llevamos también unos cuantos años donde el consumidor ha estado cambiando y en realidad la forma en que consume información la forma en que consume productos en la forma en que consume todo entonces ha estado migrando al online entonces esto nos ha puesto a los profesionales siempre en alerta y obligados a empezar a diseñar estrategias y vuelvo aquí lo que comentaba Melody de la importancia de la parte estratégica en el punto de vista organizacional y sobre todo comunicativo ¿qué pasó? frente a la situación pandémica nos encontramos en un precipicio donde no teníamos salida o nos adaptábamos o moríamos esta típica expresión es un poco redundante y sarcástica pero fue la situación en la cual se encontraron muchas empresas entonces han tenido que adaptarse y llevar adelante este proceso de transformación digital que las ha llevado básicamente a poder dar soluciones y continuar desarrollando esas estrategias y reforzar este vínculo con los públicos que le ha demostrado las grandes oportunidades que tenemos a partir de esto y no las veían y a la vez también integrar otras cuestiones como lo que llamamos la guía la inteligencia artificial y ya no podemos escapar de la tecnología entonces esto ha sido una gran oportunidad y sobre todo un gran alivio para nosotros profesionales que hemos estado luchando creo con este tipo de empresas y organizaciones en general donde veían la transformación digital como algo muy costoso en términos de recursos y muchas veces muy reacio o no un proceso integral sino esporádico o particular entonces creo que creo que que este cambio ha hecho que las empresas en realidad vean las grandes oportunidades que le brinda esta situación actual y creo que la están aprovechando particularmente en el contexto español en el cual yo me encuentro actualmente digamos hemos vuelto totalmente a la presencialidad es decir ya de hecho no utilizamos mascarillas dentro del despacho por eso me ven sin ella aunque comparto con otros colegas y digamos todo que llegó y se ha quedado seguimos haciendo viviendo por esta situación híbrida con colegas o en general nos reunimos online pero también nos reunimos presencial porque lo que nos da presencialmente esa capacidad de interactuar de estar relacionados de compartir ideas que a veces también nos hace escapar un poco de la pantalla pero sí que que esto llegó y quiero insistir que se va a quedar así y porque no solo porque ya se invirtió en tecnología para que así sea sino que se ha visto la gran cantidad de oportunidades que nos da y lo mismo ha pasado en las empresas y ha facilitado mucho bajar niveles de estrés y demás y también satisfacer necesidades con los públicos internos que eso que eso era algo que siempre estaba allí a flexibilizar mucho más laboralmente las condiciones y eso por supuesto que propició muchísimo las relaciones y hace que las relaciones sean más cercanas en general bien importantísimo este aporte que has hecho Iliana y vamos a seguir por esa vía Gustavo ahora te doy la palabra pero antes les recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estén www.fm891.com.ar y después si no nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Sumlam allí aprovechan para conocer a todos nuestros invitados a acceder a material de lectura que les guste profundizar sobre esta temática y consumirnos cuando quieran online offline o como mejor les parezca estamos hoy charlando con la gente de la licenciatura en relaciones públicas ya se han vertido conceptos muy interesantes acerca de estas oportunidades que han visto las organizaciones en las estrategias online y ahora nos vamos a meter en un ratito seguramente en bueno cuál es el rol entonces del relacionista público en este tipo de estrategias Gustavo Cusot te doy la palabra bueno yo me quedé justamente pensando con la intervención de Iliana de este nombre de este concepto de transformación digital porque creo que lo que pasó primero que las organizaciones medios que tuvieron que acelerar este proceso de transformación digital sin mucha conciencia de lo que significaba porque a veces se piensa que hacer un proceso de transformación digital es porque abrir redes sociales porque puse una plataforma medio interactiva y con eso ya me transformé y en realidad los cambios de la transformación digital comienzan desde adentro y ahí yo creo que es una de las cosas que bueno pues tal vez una de las áreas que más me apasiona que es el tema de la comunicación interna es haber visto cómo estos procesos de transformación digital comenzaron a tener una participación activa de los líderes que fueron los que tuvieron que empezar a hacerse cargo un poco de la comunicación interna y a liderar este proceso porque como vivíamos en un entorno en el que estábamos todos en la oficina era un micromundo medio perfecto y de golpe nos mandaron a todos a la casa entonces las empresas entraron en esta situación donde el micromundo el clima organizacional y todo lo que estaba cultivado ahí se rompió un poco se desestabilizó y yo creo que es interesante ver cómo se empezaron a recrear las empresas desde adentro hacia afuera y ahí pensando los consumidores decían claro al principio en Ecuador pasó muchas empresas que no tenían estrategias digitales ventas todavía empezaron a repensar qué hacer porque no estaba en corojo porque no sé lo que le estaba pasando y ya nos dimos cuenta de que no iban a poder abrir pronto entonces empezaron a pensar cómo primero organizarse casa adentro y yo creo que no voy a proyectarme hacia afuera entonces con eso quería poner en el café que me parece que me pareció 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 Gustavo perdón que te interrumpa a ver si te estamos por momentos perdiendo o al menos yo te escucho pero cuando me parece que cuando te acercas te escucho mejor y así cuando te quedas en esa posición ahí te escucho perfecto dale perdón entonces yo justamente decía que ahí viene el problema de cómo se vivieron estos procesos de transformación digital y cómo se siguen viviendo en ese ámbito pues bueno en Ecuador hay casos de empresas que ya se mantuvieron en la virtualidad y ya no van a volver más a las oficinas porque encontraron que la gente podía hacer un trabajo suficiente igual y mejor y más organizado y otras que todavía tienen esta resistencia a esa transformación entonces yo creo que es muy interesante ver cómo este proceso arrancó desde adentro cómo las empresas fueron viviendo esta transformación y aprendiendo de esto porque yo creo que hay una cosa que creo que las organizaciones podemos sacar de conclusión post pandemias cuánto hemos aprendido de comunicación y más de comunicación y eso es lo que quería decir totalmente muy interesante esto también que creo que lo habían mencionado anteriormente las invitadas también y tiene que ver con esto de cuánto ha capitalizado a las empresas en cuanto aprendizaje al menos o a poder conocer a sus públicos también esta situación de tener casi que obligadamente vertirse hacia el canal online Carlos Pérez te doy la palabra muchas gracias pues me quedo en estos dos últimos que decía la maestra Beatriz que decía híbrido pero Liliana decía esa transformación que Gustavo muy bien por allá le fue retomando yo me quedaría en esa manera de que pues qué le veríamos de positivo a esta pandemia esto esto que hoy estamos viviendo hoy estamos conectados en de tres de cuantos lugares diferentes que no se hubiera permitido en el 2019 que esto hubiera sido complicado y me voy a lo que decía Liliana ese sentido de que las empresas hoy pueden llegar a públicos que antes no llegaban públicos que antes no teníamos ese contacto a mí me pasa en el ámbito profesional que en una consultora que hace muchos años tengo acá en el sureste de México y me tocó que conseguir clientes que no teníamos clientes que estaban lejanos y que veíamos no podíamos tenerlos tal vez por el impacto económico perdón que finalmente tenían ese impacto económico que nos presentaba trasladarnos a un lugar e hizo que esta manera de verlo híbrido como decía bien Beatriz nos capitalizó como consultora de lo que somos pero que al mismo tiempo nos abrió un nuevo camino a las universidades a la academia de poder trabajar de la mano yo lo sintetizo con un ejemplo que a mí me pasó iniciando esto a mí alguien un cliente me solicita algo que siempre nos habían solicitado y que es un offline que todos lo sabemos acá que son las conferencias de prensa corporativas de repente el cliente me la pide la armamos pero de repente aquí en México nos dicen váyanse a casa yo suspendo la conferencia de prensa corporativa yo ya tenía la venta del espacio que pues uno ya tiene a sus proveedores como siempre hasta que allá me voy como la academia puede hacer una muy buena aislación cuando un alumno que en una clase me fue diciendo ¿por qué no hacemos conferencias de prensa por medio de Zoom? entonces a mí se me ocurrió hacer la primera conferencia de prensa con ellos en una clase le pusieron el back de una empresa que ellos habían creado hicimos todo el guión y esa idea me la llevo al ámbito profesional hoy les puedo compartir que hemos hecho yo creo que más de 10 conferencias de prensa en la consultoría de manera así de manera híbrida que hoy pero me voy a lo que bien decía Gustavo y a lo que bien decía Leana y Beatriz hoy nuestra conferencia de prensa que fue una conferencia de prensa que hicimos la semana pasada por un centro comercial un mall que se abrió aquí que nos solicitaron el servicio hoy es híbrido hoy colocamos se pueden colocar las personas a través de la plataforma de Zoom y además teníamos el presencial cuestión que hoy pues lo podemos hacer cuestiones que antes no podíamos yo creo que esa transformación fue un impacto económico totalmente porque hubo que invertir profesores que estoy seguro que en las universidades tuvieron que invertir con un nuevo equipo de cómputo profesores que tuvieron que invertir que hasta compraron un halo de luz de lámpara para poner en casa un nuevo micrófono una inversión que hubo también por universidades pero también por empresas empresas que tuvieron que hacer una inversión muy fuerte muy sólida y que me voy a quedar con un pensamiento de Ileana que me pareció muy interesante que dice regresaremos o ya no regresaremos a nosotros nos está pasando en la consultoría hoy estamos en la decisión si o no seguimos en el pago de la venta de un local o nos quedamos como estábamos en casa porque nos ha funcionado bien y entonces decimos ahora que hacemos bueno las propias clases nos está sucediendo ¿no? profesores que maravillosos excelentes profesores que conseguimos en otros lugares y no los queremos perder y hoy nos dan clase así de esta manera a través de alguna plataforma pero profesores que tenemos presencial ¿no? entonces eso eso nos ha sido de manera fantástica y creo que lo veo de manera positiva como el offline hace ese tránsito lo hacía lento al online pero hoy es un tránsito impresionante ¿no? a través de esa transformación que decía Liliane Gustavo Carlos yo completo lo que tú estás diciendo en lo que estoy totalmente de acuerdo y es que esta pandemia y la apropiación de las tecnologías nos permitió facilitarle la vida y la comunicación a muchas personas y lo que tú dices de las conferencias de prensa es cierto a veces no solamente las conferencias de prensa a nosotros nos pasa en la universidad las clases de pronto por alguna circunstancia el estudiante no puede estar nosotros nos equipamos tecnológicamente muy bien en la universidad entonces si el estudiante no puede venir y nos pide el acceso a la clase virtual el profesor le da acceso a la clase virtual y no pierde esa posibilidad de adquirir ese conocimiento en las organizaciones con los clientes pasa exactamente lo mismo entonces yo creo que esta pandemia nos permitió unir lo mejor del mundo offline y el online y generar comunicaciones más honestas más directas y más transparentes con nuestros públicos tanto los que tenemos enfrente como los que tenemos al otro lado de la pantalla esto que estamos haciendo nosotros ahora acá es maravilloso y como bien decían ahora mis compañeros panelistas en otro momento hubiese sido impensable entonces para mí la gran lección es que logramos unir lo mejor de ambos mundos para generar una comunicación muchísimo más fluida totalmente y para meternos de lleno en esto que comentaban y de estas estrategias y de estos públicos bueno ¿cómo interviene entonces el relacionista público? ¿cuál es la función que puede tener el relacionista público en mantener por ejemplo estos públicos o qué estrategias usan o por ahí Ileana y creo que Carlos también ha nombrado la inteligencia artificial como algo que hay que aprovechar y que vino para quedarse ¿no? bueno ¿de qué manera? y cómo también el futuro profesional tiene que formarse en el manejo de estos recursos ¿no? ¿puedo intervenir? sí sí, por supuesto bueno he estado haciendo algunos estudios con unos colegas sobre este tema y la verdad es que actualmente entre los perfiles y insisto hablo bastante del contexto español porque es en el que encuentro los profesionales que quieren asumir puestos de directores de comunicaciones deben tener conocimiento de inteligencia artificial para muchos era algo sorpresivo porque digamos oye pero si eso no es algo de un experto ¿no? en informática y no es algo que me incumba a mí directamente ¿no? el manejo de la tecnología desde esa perspectiva pero sin embargo como nosotros tenemos que saber qué pedirle a los demás para poder satisfacer las necesidades comunicativas que tenemos hoy es un requisito ¿sí? y sacarle provecho a la inteligencia artificial es lo que se viene en los próximos en los los próximos años a nivel profesional siempre doy recomendación a mis estudiantes de mínimamente tener conocimiento ¿sí? yo hago un ejercicio un ejercicio muy sencillo y que lo invito a todos los estudiantes o futuros estudiantes que estén escuchando este programa de mirar hacer un pequeño chequeo de los puestos de directores de comunicación porque es básicamente a lo que a lo que aspiramos ¿no? en esta en esta profesión y mirar qué es lo que se requiere para cumplimentar muy bien ¿sí? porque nosotros nos formamos muy bien en la academia para nuestros puestos de trabajo pero tenemos que estar al día con los conocimientos entonces muchas veces tenemos que ir también por nuestra cuenta a buscar cosas yo estudio cada día yo aplico mucho mis investigaciones a buscar soluciones no solo en el ámbito profesional cuando tengo alguna consultoría particular sino que también para ofrecerle a los estudiantes una visión mucho más profesional de lo que encontramos en esta en estos pequeños ejercicios o grandes ejercicios de investigación que hacemos bien sí esto es una tendencia también que también la pandemia ha puesto en valor y que tiene que ver con esto ¿no? de la actualización permanente y de todo el tiempo estar detrás de lo que viene y de cuáles son las tendencias y conocerlas y ir a por ellas como suelen decir ¿no? también porque realmente esto ha demostrado que hoy estás aquí y mañana no se sabe dónde entonces hay que estar atento a esa oportunidad voy a ir con Gustavo te recuerdo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés nos escuchas en vivo y si no después vas a nuestro canal de YouTube con conversaciones integradas un LAM así nos buscas y tenés acceso a todo el material nuestras redes Facebook Instagram y Twitter arroba integrados RU Gustavo Cusot te doy la palabra y bueno yo creo que es muy interesante ver que el rol del comunicador se volvió y de la comunicación en las organizaciones se volvió más estratégico que nunca ¿sí? porque el comunicador aparte de de tener que entender la dinámica de cómo varían las dinámicas de las organizaciones de adaptarse a diferentes entornos y en función de eso pensar cómo voy a llegar a los diferentes stakeholders una de las cosas que nosotros notamos en el momento que tenemos en la asociación ecuatoriana de comunicación interna es que el rol de los líderes pasó a ser prácticamente determinante en el éxito y el fracaso de estas gestiones de transformación digital de cambios de cultura y de adaptación a esta nueva realidad y esto y esto me encantó a mí porque yo sentía que a veces los líderes veían a la comunicación como un problema de un área así que bueno este es un problema que maneja la comunicación y no es un rollo pero cuando pasa la pandemia se dan cuenta que los mandos medios los mandos altos todos tenían que liderar a su equipo en un entorno incómodo en el que no estaban acostumbrados y tenían que seguir sintiendo objetivos porque la empresa tenía que seguir ganando dinero tenía que seguir produciendo tenía que seguir haciendo y yo creo que uno de los hallazgos más interesantes que nosotros encontramos en este es justamente cómo los líderes comenzaron a participar estatísticamente en las decisiones y en las guías de la comunicación de hacer grandes líderes y otro concepto a raíz de esto que apareció también es esta idea de los líderes informales es decir encontrar a personas en el centro de los grupos que no necesariamente eran líderes pero que tenían estas habilidades de comunicación y que también empezaban a ayudar y generar este efecto de contagio con los equipos porque hacer un proceso de transformación digital un cambio de cultura adaptarnos a la nueva plataforma tener reuniones o sea los colaboradores que pasaron por un proceso súper agobiantes intentos bueno yo creo que las organizaciones que salen a ver eso son muy bien entender esto pero que también contaron que la comunicación no era un tema de un tema de una organización y yo creo que ahí es una de las cosas que me llamó la atención bien Gustavo fíjate si siempre puedes acercarte lo más posible no sé si estás con un micrófono de compu claro así podemos escucharte bien porque te escuchamos atentamente por momentos te nos vas perdiendo pero tu idea quedó obviamente que la hemos escuchado y la hemos compartido ¿no? Melody sí precisamente un poco en el sentido de lo que planteaba Gustavo ¿no? cómo de repente la comunicación o el área de comunicación los responsables de comunicación esto que veníamos pugnando de alguna manera todos nosotros creo que hace mucho tiempo de que la comunicación debería ser planificada estratégicamente que era una parte integral de la visión de la visión de la empresa que tenía que estar asociada a los objetivos que tenía la empresa todas estas cosas que veníamos hace tanto tiempo de alguna manera luchando desde las relaciones públicas desde el área de comunicación creo que quedaron muy claras ahora ¿no? esta idea de la comunicación atraviesa absolutamente todo y tiene que haber una planificación porque creo que antes de la pandemia algo que sí cambió es esta visión de que en las redes sociales era bueno como es todo online y es ya y demás había como una cuestión de mucha improvisación me parece ¿no? y creo que hoy se tomó conciencia de que eso ya no se puede tomar de manera improvisada porque las redes sociales y todo lo que abre el mundo online tiene que ver también con una falta de control por parte de la organización que muchas veces es muy difícil de entender para quienes planifican ¿no? pensando también en las desventajas que tiene este otro mundo que cuando uno abre una puerta sabemos abrimos una puerta de la organización donde también va a haber del otro lado una interacción donde no vamos a tener control sobre los mensajes donde quizás podemos tener reacciones negativas del otro lado digo hay un montón de cuestiones que abren también esta puerta de lo online que hay que tenerlas en consideración sobre todo en la planificación estratégica de nuestra comunicación como empresa ¿no? creo que está bueno también esa advertencia que puede hacer el relacionista público ¿no? teniendo teniendo presente esto que decíamos antes qué rol deberíamos tener bueno también de poder advertir qué es lo bueno y qué es lo malo ¿no? empezar a abrir puertas porque muchas veces nos solicitan como decía Carlos bueno los clientes muchas veces vienen y dicen bueno yo quiero hacer tal cosa claro pero uno debe tener esa gran responsabilidad de poder comentar qué es lo bueno y qué es lo malo y también teniendo en cuenta esta idea de la dificultad de la planificación en contextos tan variables ¿no? lo que estaba diciendo Carlos retoma un poquito esa idea de bueno hoy abrimos un local o no abrimos el local tenemos un punto de venta o seguimos en la virtualidad manejamos a los equipos de forma remota porque en las reuniones de forma remota tenemos más participación o quizás conviene por una cuestión digo de poder gestionar nuestros vínculos con el público interno quizás tener reuniones de forma presencial ahí hay todo un debate y una dicotomía que creo que va a llevar para largo ¿no? seguro antes de darte la palabra Carlos aprovecho a despedir y agradecerle mucho a Gustavo Gustavo un placer desde Ecuador que hayas estado con nosotros sabemos todo el esfuerzo que hacen y han dejado sus compromisos entre medio para asistir hoy así que muchísimas gracias Gustavo un placer muchas gracias Florencia solo quería decir una cosita para la audiencia y para compartir con los colegas que es es que creo que tal vez lo más lo más interesante de esto que sale de la pandemia y de esto lo que hemos aprendido también nosotros como comunicadores es que menos el pan a veces no se trata de tener millones de herramientas de comunicación para comunicar sino que tener unas cosas pero buenas y eficientes yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender como comunicadores es a no tener tantas herramientas de comunicación sino tener las estrategias necesarias para pegar en el grupo que tienes que si no el día a día te come y no llegamos a hacer muchas cosas de las que pudiéramos hacer más estrategias les mando un abrazo y igualmente quería aportar como sea gracias Gustavo un placer chao Gustavo Carlos ahora si te doy la palabra muchas gracias quiero retomar así rápidamente tres puntos el primero que decíamos que el perfil del publivelacionista hoy yo creo que ese perfil que le llamábamos publivelacionista o profesional de las relaciones públicas ha tenido una transformación de pasar el relacionista público 1.0 2.0 el 3.0 y hablando de la inteligencia ya estamos perdón en ese 4.0 entonces ya estamos en esta forma pero va de la mano con el segundo punto que bien decía Melody la parte de capacitar la parte de estar en constante actualización hoy si hace mucho tiempo un publivelacionista alguien que nos dedicábamos a esto teníamos que estar atentos a lo que pasaba leíamos hoy hacíamos esto hoy más que nunca esta parte de la tecnología tiene que ser parte de nuestro modus operandi cuando nos dedicamos a las relaciones públicas ya no podemos decir bueno va a llegar ya llegó por eso eso que decimos en las relaciones públicas de que estamos viviendo una era de cambios yo no le dejaría así yo le pondría que estamos en un cambio de era estamos en un cambio de era en las relaciones públicas en una forma que tenemos que empezar a pues hacer de tal manera que podamos nosotros lo tradicional ir sumándolo a lo digital yo creo que este este punto es lo que nos va llevando a la actualización y el tercer punto que me parece muy interesante que bien lo dijo ahora Gustavo es la parte estratégica yo creo que la planeación estratégica que ya se había mencionado desde el inicio por mis colegas era una es una parte primordial yo creo que si utilizar tal estrategia utilizar esta utilizar la otra va de la mano con un muy buen plan de relaciones públicas donde esté muy bien diseñada la estrategia el objetivo cuál es el mensaje clave que quiero dar cuál es la táctica que quiero hacer cómo voy a evaluar esa táctica y cuando es para algunas empresas lo que algo que nos llaman es el costo cuánto me cuesta cuánto voy a invertir en esta estrategia y yo creo que ese es el perfil que debe tener un publivelacionista el día de hoy Beatriz antes de darte la palabra aprovecho a despedir a Ileana que también tiene que cumplir con una serie de reuniones y demás Ileana lo que quieras decir para despedirte y agradecerte desde ya lo que has lo que has estado debatiendo en el programa de hoy bueno también primero muchísimas gracias por este espacio y esta conversación la verdad me sabe mal tener que dejaros porque estoy muy a gusto y aprendiendo de todos aquí pero bueno quiero retomar también algo de lo que ha comentado Melody y estaba hablando justamente Carlos y es el valor de la comunicación a partir de la pandemia y sobre todo quiero marcar el valor de la comunicación interna algo que se había quedado bastante relegado por tema de recursos y que sin embargo ha requerido bueno ha cobrado una gran importancia un gran valor y que muchos profesionales han utilizado para como espacio exclusivo de trabajo no solo en investigación sino a nivel profesional la verdad es que eso ha sido increíble porque todo el mundo se ha centrado en la importancia de la comunicación de la empresa con su público interno sobre todo con los empleados frente a las decisiones que se debían tomar en el marco de las restricciones y la situación pandémica y sobre todo por temas de seguridad así que eso ha sido algo increíble que se ha notado mucho y se ha empezado a hablar y muchos expertos han podido han podido trabajar aún más en este tema así que muchísimas gracias gracias a vos Siliana un placer por este espacio y ánimos a todos que vayan muy bien gracias gracias por estar Beatriz aprovecho de darte la palabra y también para darles estos últimos minutitos para que ustedes dejen su reflexión que ya estamos también llegando nosotros al final del programa de hoy gracias en la misma línea que planteaban mis colegas yo pienso que otro de los grandes triunfos que tuvo la comunicación en esta época de pandemia es que reconsideró el rol que tiene el relacionista público al interior y al exterior de las organizaciones y los CEO de las organizaciones y el resto de públicos internos de las organizaciones empezaron a entender el rol estratégico que tiene la comunicación la importancia transversal que tiene la comunicación en cualquier tipo de organización y en cualquier tipo de relacionamiento y de hecho aquí en Antioquia se hizo por parte de un grupo de investigación que se llama Comunicadores de Antioquia una encuesta al respecto y evidentemente de los 220 encuestados jefes de comunicación relaciones públicas de grandes organizaciones de esta región concuerdan en que se reposicionó su rol su papel estratégico al interior de las organizaciones entonces creo que ese tiene que ser o esa sería mi reflexión de todas las cosas que a nosotros nos pasan en la vida y la pandemia mucho más tenemos que sacar cosas buenas y cosas positivas la pandemia nos dejó cosas terribles ausencias dolores muchas cosas pero también desde el punto de vista de nuestra profesión nos dejó muchas posibilidades y dentro de ellas poderle decir al resto de la organización aquí estoy yo y mi rol es estratégico y de mi partirán muchas cosas que van a permitirle a esta organización cambiar de muchas maneras ahora lo decíamos todas las organizaciones o gran parte de las organizaciones se equiparon tecnológicamente para hacerle frente a la pandemia hay que seguir haciendo uso de esas tecnologías hay que seguir sacándole el provecho que esas tecnologías o que las nuevas tecnologías nos ofrecen hoy pero desde esa mirada estratégica que solo tiene un relacionista público que haya entendido lo que sucedió y que creo que lo hicieron la gran mayoría entonces para mí a quienes nos escuchan a quienes nos están viendo a quienes están formando en la academia en temas de comunicación y relaciones públicas esa es la mirada que hay que tener y ese es el posicionamiento y el reposicionamiento que tiene que tener la comunicación interna y externa en cualquier tipo de organización clarísimo Beatriz muchas gracias Carlos lo que quieras dejar dicho claro para finalizar y creo que retomo el punto que Ileana y ahora muy bien Beatriz decía que bueno que esta pandemia hay que verlo que sí como bien decías del dolor y que hemos bueno es basado con algunos de nosotros yo creo que una parte importante bien se dijo no olvidar que lo externo es fantástico pero no olvidar lo interno lo que bien se decía las relaciones públicas internas tienen mucho que abonar en el ámbito de la comunicación y a veces siempre nos fijamos allá siempre decimos que hay que empezar en casa primero limpiemos casa primero veamos cómo está la casa y después veamos cómo está afuera eso impactará más y hoy más con todo lo que vivimos yo me sumo a esto me sumo al hecho de que tenemos que trabajar más en casa más con los colaboradores dentro de las universidades en las empresas para poder impactar hacia afuera se sufrió mucho sí y hoy es más que nunca exigente el papel que tienen los public relacionistas y los que nos escuchan de la academia pues tienen un campo profesional sumamente amplio que las empresas están gritando por favor vengan con nosotros muchísimas gracias gracias Carlos un placer Melody cierro con vos bien creo que estamos todos un poco en línea en esta visión de que la pandemia de alguna manera reconfiguró el rol del relacionista público creo que es algo súper interesante para los que están estudiando la carrera o para aquellos que todavía están en duda si sigo esta carrera o no si será una carrera del futuro digo la comunicación nos atraviesa desde las sociedades son sociedades digo esta conversación pública tiene su origen precisamente en las sociedades más antiguas y en algún punto hoy mediatizada por la tecnología o no sigue siendo vital o sea los seres humanos somos seres sociales que necesitamos comunicarnos y las organizaciones también y los organismos también los gobiernos también digo eso va a ser algo que va a existir siempre simplemente que hoy creo que nosotros nuestro perfil encaja justo en lo que necesitan las empresas ¿no? en poder encontrar el mensaje clave el canal exacto cómo segmentar a los públicos cuando hay tantas vías de comunicación abierta creo que en ese sentido vamos a tener un gran desafío todos nosotros pero encontrándonos en un buen lugar dentro de la profesión y también la academia como decían el gran desafío de formar profesionales que tengan también todas estas nuevas herramientas que van a requerir los profesionales de la comunicación hacia algunos años pensar que alguien de comunicación iba a requerir inteligencia artificial era absolutamente impensado y hoy por hoy nos tenemos que empezar a replantear cómo vamos a hacer para formar a esos jóvenes que también vienen con sus códigos comunicacionales de la virtualidad y demás y que va a ser un gran desafío y como decía Carlos que hemos aprendido de ellos ¿no? exacto los alumnos y los jóvenes son ahí los que marcan el camino hacia dónde ir o por dónde viene la cosa como a quién se dice les agradezco muchísimo ha sido un programa totalmente enriquecedor para mí espero que se hayan sentido tan cómodos como yo muchísimas gracias a todo nuestro público que nos acompaña domingo a domingo por el aire de la radio de la universidad gracias a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez Dayana García Mariela de la Osa en la producción Maximiliano Brandoli en edición y puesta al aire Luciano Galperín con todas nuestras redes sociales a toda la Secretaría de Medios de la Universidad y al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales que hace posible que ya estemos en esta onceava temporada mi nombre es Florencia Romano nos vamos a encontrar si Dios quiere el próximo domingo bien tempranito de 9 a 10 por el aire de la universidad en la FM 89.1 o en nuestro canal de YouTube con conversaciones integradas muchísimas gracias por el programa de hoy hasta la próxima buena vida para todos chau donde puedas llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin la película de mi no 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 Gracias por ver el video.